Estamos en el Congreso Nacional porque hoy hay actividad relacionada con Aerolíneas Argentinas. Fernando Fraquelli, a ver, ¿qué es lo que se trata hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Silvia? Buen día. Bueno, a partir de las 11 de la mañana, es plenario de comisiones, actividad dentro y fuera del Congreso, porque va a haber movilización fuera del Parlamento Nacional, principalmente de los gremios, diferentes gremios, no sólo el gremio de Aerolíneas Argentinas, respecto a lo que es el proyecto que está impulsando el Gobierno Nacional de Privatización. Es un proyecto, hay dos proyectos para discutir en la jornada de hoy. Uno pertenece a Hernán Lombardi, diputado del PRO, otro a Juan Manuel López, de la coalición cívica, y de ahí esperan lograr consensos desde la Libertad Avanza, desde el oficialismo, para poder dar un paso más respecto al tema de la privatización de Aerolíneas. ¿A ambos proyectos hablan de privatización? Ambos proyectos están hablando de declarar la necesidad de privatizar la empresa Aerolíneas Argentinas. ¿Bajo el fundamento estrictamente económico, financiero? En parte sí, en parte tiene que ver también con planteos que ya con anterioridad habían hecho diferentes bloques políticos, esto lo marca Juan Manuel López en los fundamentos, respecto a que cuando se discutió la ley bases, ya la coalición cívica había planteado la necesidad de discutir ley por ley, pero un amplio abanico de privatización de empresas del Estado, muchas más de las que planteaba el propio presidente Javier Milei, y es en definitiva parte de los argumentos que se van a discutir a partir de las 11 de la mañana en la jornada de hoy. Lo que quedó en claro ayer por la tarde, ya tarde-noche, es que no va a haber dictamen de comisión. ¿Por qué? Porque había por lo menos una versión muy fuerte que el oficialismo quería hoy tener dictamen de comisión y ya discutirlo en el recinto la próxima semana en lo que tiene que ver con el proyecto de privatización. Dentro del bloque dialoguista, ¿cuáles son las adhesiones a los proyectos de privatización, teniendo en cuenta que entraría por diputados o por Senado? No, no, entra por diputados. Entra por diputados. A ver, son proyectos de diputados, no hay proyecto del Ejecutivo. El proyecto del Ejecutivo fue el que envió en el proyecto de ley base es que fracasó su tratamiento cuando superó la instancia de diputados, pero fracasó en el Senado. Es ahí donde también el gobierno está poniendo un poco la mirada, anticipándose en los tiempos, diciendo, si construimos mayorías en diputados, ¿qué va a pasar en el Senado Nacional? Pero todavía falta, primero tiene que superar la situación, la instancia de la Cámara de Diputados. Tres funcionarios van a estar hoy en el Congreso Nacional, en esta reunión informativa, en definitiva, no va a ser una reunión en la cual se va, repetimos, a dictaminar el tema de aerolíneas. ¿Por qué? Porque el bloque de Unión por la Patria, el bloque de Encuentro Federal, han solicitado que participen también en una próxima reunión los gremios aeronáuticos para también tener su opinión respecto al tema de la privatización. Un derecho a defensa, podríamos decir, en el Congreso Nacional. ¿Cuáles son las adhesiones que podría tener el oficialismo, bueno, el PRO, la coalición cívica, que están impulsando esta iniciativa, el propio La Libertad Avanza? Habrá que ver un sector de la Unión Cívica Radical y hay que ponerle también un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque la relación entre el radicalismo y el oficialismo... Está complicado. ...quedó dañada, está tensa, a partir que el propio gobierno levantó lo que tenía previsto ayer, el radicalismo, de dictaminar lo que tiene que ver con la democratización sindical. La reforma laboral, parte de la reforma laboral, ¿no? Exactamente. ¿Y esto podría resentir el número de diputados radicales que acompañaran los proyectos de aerolíneas argentinas? Bueno, a ver, habría que ver qué impacto va a tener. El radicalismo está muy molesto con la libertad avanza, está muy molesto con el gobierno nacional. En general señalan que la UCR tomó la bandera que declaró Javier Milei en el propio recinto de la Cámara de Diputados respecto a democratizar los sindicatos y que el propio gobierno fue el que dio marcha atrás con esta iniciativa. Fer, muy cortito, se habla de un interbloque de provincias unidas, donde los gobernadores de estas provincias, bueno, de una u otra manera, están tomando posicionamiento dentro del Congreso Nacional. A ver, está la provincia de Chubut, está la provincia de Córdoba, está la provincia de Neuquén. ¿Cómo podría jugar este nuevo interbloque con gobernadores muy fuertes a la hora de votar proyectos en el Congreso? Bueno, un bloque de seis senadores encabezado por Carlos Espino, la de la provincia de Corrientes, un hombre sin, digamos, sin gobernador, porque la provincia la gobierna, el radicalismo por intermedio de Gustavo Valdés, y entonces ahí lo que tenemos son seis legisladores nacionales que en varias discusiones que ha tenido este Congreso Nacional han acompañado al oficialismo. Lo que resuelve para La Libertad Avanza es no discutir con los distintos sectores que integran esos seis senadores nacionales. Discuten ahora únicamente con Carlos Espínola. ¿Por qué? Porque antes tenían que conversar con Espínola, que Espínola estaba junto a Cueider y Alejandra Vigo de la provincia de Córdoba, pero a la vez tenían que entablar relaciones con Lucila Kressler, con Juan Carlos Romero, entonces evitan todos esos pasos con Edith Terensi de la provincia de Chubut, ahí tuvo mucha injerencia el gobernador de la provincia del Chubut, Nacho Torres, en coordinar por fuera del Congreso lo que es el armado de estos seis legisladores nacionales, resuelve un tema administrativo. Desde el punto de vista político, los seis senadores por lo general acompañaron siempre a La Libertad Avanza. Muchas gracias, Fer. Y reiteramos, a partir de las 10 de la mañana, los gremios aeronáuticos van a estar frente al Congreso Nacional para rechazar estos proyectos de privatización de aerolíneas argentinas acompañados por la CGT.